Mata, me mata, me mata, me mata Hazlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si se equivoca el juego? ¿Y si se equivoca el juego y son 8 kills y 2 supervivientes? Literal Pero tío Se viene, ostras, está todo lleno La rambla de Barcelona La rambla de Barcelona, odio la multitud Literal Dani, ¿no te has puesto para hacer motores? Parecéis polillas yendo los motores, cabrones Que hay que hacer muchos Hay que hacer 8, Dani Es mi momento, es el día que tanto tiempo he esperado Hostia, veo por ahí a Laura del Killer, es una enfermera Hostia, salvese quien pueda Pero tío ¿Por qué la veo? Puta, fallé, corre Hay un cofre Hay un cofre Hay un cofre Hay un cofre Hostia, que estoy acostumbrada de que haya un killer solo ¡No! Me ha tocado el jabalí El cazador El cazador El cazador El cazador Es instantáneo Me ha dado dos hostias y me ha tirado Dios, viene todo el mundo a salvarme Me siento abrumado Cúrame Ostras tío, te tiran al sol y ya te cuelgan ¿Qué viene? ¿Qué viene la vieja? ¿La enfermera? ¿Dani viene la enfermera? ¿Dani viene la enfermera? Tío que agobio de... ¿Dani? ¿Puedes estar tranquilo? Si con un killer mueres, con dos no te da tiempo ¿A morir? Mucho aguanto Eh... Vale 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 Sí, a Alexa la han levantado y la han vuelto a tirar ¿Alexa eres tú? ¿Hablas en tercera persona? No Ella no es Alexa ¿Quién es entonces? Ah, es Fernando Es Matías Bueno, pero si estoy terrible, tío ¿Cómo hacemos esto? No hemos hecho ni un motor ¿Literal? No puede ser Me quieren sentenciar Es que esto es imposible Pero es que yo no me puedo curar ni a mi mismo Hay 8 personas Somos 8 O sea, hay 7 personas y nadie me cura Oye, pero ¿qué le pasa a la cazadora? ¿Qué le pasa a la cazadora? Dios, que no sepa a dónde ir, coño La cazadora La cazadora tiene... ¿Este está colgados? ¿La cazadora tiene la garganta a tocar? La cazadora Que no, que no se puede, que no se puede Lo, 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 lo Los motores se hacen mucho más rápido, creo No sé Y colgarnos también Hola, ¿quién eres? ¿Dani? Ven a mis brazos, cariño Vamos a descolgar al otro ¿Cómo estamos? ¿Quién es aquí colgado? ¿Esta quién es? No hay gancho No hay gancho Claro, no cabrían los ganchos Para tanto cuelgue ¿Has visto a la cazadora lo que le pasa a la voz, Dani? ¿Qué le pasó? Pues canta un poco como si tuviera que raspear Como si tuviera la voz tomada, parece un hombre Ya viene la bruja ¡Que viene, que viene! ¡Dani! ¿Ah, que te puedes curar tú solo? ¡Dani, que viene! Tío, que me ha pokeado Ya ha muerto uno, no me lo puedo creer Bueno, a ver si hacemos un motor más Tío, que miedo da el cazador Es el hermano de la cazadora No sé para dónde ir Si es que... ¡No sé por dónde vienen! Es que ya no me escondo de uno, me escondo de dos ¿Y si se equivoca el juego? ¿Y si se equivoca el juego? Y son ocho killers Y dos supervivientes Literal Pero tío, que es que voy huyendo de uno y viene otro Ah, ya estoy pisado otra vez ¡Oh! ¡Helmy! Nos volvemos al... ¿Al normal? ¡Al modo normal! ¡No! Hoy tenemos que jugar a este Que esto no va a estar para siempre Esto es... Es que esto para mí parece imposible Pero si voy huyendo de uno y me pega el otro por el otro lado Gente, que ya llevamos tres motores Ah, pero espérate, que encima Los dos killers pueden ir en Discord diciendo Voy por la derecha, tú ves por la izquierda ¿Sabes? A mí me sirve ¡Hola, Clarker! Creo que lo he dicho bien, ¿no? Clark... Gremory Grande, gracias por pasarte el Twitch Iván ya me pone F Pues sí, una F como una casa, pero enorme Pero soy el único que ha muerto... Ah, no... Vale, hay más peña que ha muerto Vale, vale Yo creo que lo me... Me voy a esconder Voy a esperar que se mueran ocho... Es que son ocho personas que se tienen que morir Son siete Contándome a mí... ¡Otro! Así que la trampa está en hacer motores ¡Alesa, corre! ¡Corre! 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Sabes? Pero siguen habiendo dos killers Literal Voy a sacar... A la del gancho Ha salido sola Vale, vale Ah, mira Ahora sí que tengo curación, en verdad Vale, la cuarta habilidad puede ser todos curación Sí, todos tienen la misma Alesa, cómo corres ¡Ah! Ya viene otra vez Alesa, mátalos a todos Sé que no eres mis asesinas Pero mátalos con tu ironía ¡Mierda, mi Dios! Tío, ¿que el DVD no da miedo? ¿Habéis oído cantar a la cazadora? Con la skin esa Del jabalí Que ya viene la otra Mátame Van los dos, eh Van los dos por ti, Alesa ¡Mátame! ¡Mátame, coño! ¡Mátame! ¡Activamos invisibilidad! Ahora mismo soy invisible Están rompiendo mi motor ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Ay! ¡Y no me matas! No, 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 no Es que ahora somos como ratas, en verdad ¡No, no, 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 no! ¡Ay, te has pegado! ¡Casi! ¡No me ha visto! ¡No, no, 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 no! ¡Quiero una ventana! Otro motor ¡Mátame, que quedan tres! ¡Toma! ¿Que tienes? ¡Mátame, coño! ¡Mátame! ¡Ay, que me ha pegado! ¡Esto es terrible, eh! ¡Escúchame, que no me mata! ¡Que no me mata el killer! ¿No? ¡Que no quiere matar! ¡Que lo llevo haciendo media hora! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Córrele, si no la palmas! ¡La palme! ¡Mátame! ¡Mátame, mátame, mátame, mátame! ¡Mátame, no me ignores! ¡Ah! ¿Estás persiguiendo? ¿Eres tú el killer? ¿Aleza? ¿Estás persiguiendo a tú el killer? ¿Estás persiguiendo al killer? ¡Aleza, escóndete que te escapas! ¿Aquí se van a poder dejar de secrar? ¡Sí! ¡Que me debes dejar de secrarlo! ¡Va, va, huyero! ¿Cómo hago algo? ¡Vaya, vaya compañero! ¿Vosotros habéis visto los compañeros que tengo, eh? ¡Madre mía! ¡Hemos quedado como moscas! ¡Venga! ¡Hazlo! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Y acá?! ¡¿Acá está muerto?! ¡¿Y Dani?! ¡Vale, Dani está muerto?! ¡¿Pero, Alessa?! ¿Por qué no mueres?! ¡¿Por qué huyen de ti, Alessa?! ¡¿Huelen mal?! ¡¿Huelen mal?! ¡¿Huelen mal?! ¡¿Huelen mal?! ¡¿Huelen mal?! ¡¿ searches better?! ¡Ay tuve ahí! ¡Jajaja! ¡Lalesa quiere morir!! ¡No la mata!!! ¡Jaja! A un motor o algo! ¡Nos quedan 3 personas sabes, literal! ¿Donde estás?! ¡Cuérate! Cuérate, Alessa A lessa, vamos a hacer de ti la mejor Surbi De tus pocas horas en el juego Vamos a hacer que te escape por la trampilla O por lo que sea que hay aquí No, porque ahora será yo contra Alexa Alexa la anti cazadores Ya te digo Dios, pero ¿tú estás viendo lo que te tarda sin curar? Sí, sí que tarda, sí Tampoco es para tanto Alexa, exageras La verdad es la pregunta ¿La trampilla se abrirá cuando hayan dos? Debería, ¿no? A mí me da igual, déjenme ser acosadora, tío Estoy por esta vez ¿Dónde estás? Estás jugando a ser killer, ¿eh? ¡Hombre, Toby! Grande, gracias por pasarte por YouTube Estoy en Twitch, ¿vale? Que voy a hacer contenido variado en Twitch, ¿vale? Pero lo hago en YouTube también para que me veáis Los que no me veáis mucho Los que no sepáis que me he hecho Twitch, claro Alexa, sabes que es jugar en primera persona, ¿no? Que no te pueden ver antes de estar detrás No, le están persiguiendo, pero él no sabe que le están persiguiendo Sí, pero la tienen que oír seguro, ¿no? O irán los pasos Mira, a ver No la quieren matar No entiendo ¿Qué has hecho, Alexa? No va a hacer ¿Por qué tú? Huelen mal Huyen de ti, Alexa Sigue, sigue a la cabra Sigue al cazador ¿Qué? ¿Los están matando a todos? ¿Cómo coño, Dani? ¿Dani? ¿Los están matando a todos? ¿Dani? ¿Dani? ¿A fin? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? No, quiere morir Anda, que pinta buena paceda, ¿eh? ¿Qué desastre? ¿Este es terrible? ¿Este es terrible, tío? Que no te quieren Alexa, que no te quieren, coño ¿Qué? ¿Los están matando a todos menos a ella? ¿Qué ha pasado? Estás compinchada Te vamos a reportar Alexa, Dani Echemos a Alexa la partida Cúrate, Alexa Cúrate, cúrate, cúrate No quiero que te mueras Vaya sangui Hijos de puta ¿Que se ha ido pa'l otro, cabrón? ¿Se cargan a Primal? Nada Así es como todos moremos Vamos ¡Ah, es tu segundo cuelgue! Todos muertos ¿No te quieren matar? ¿Qué? ¿Por qué? Ahora sí ¡Tus deseos han sido Bueno, la primera experiencia Mira cómo corren todos Pues no, tampoco ha sido tan malo No, se me ocurre un comentario muy fundable No lo digo porque estamos en directo No, no le digo que da soit ¡Nos hemos logrado un comentario!